Muy buenas a todos, aquí al Iwabab8games en un nuevo video de... Little Boosters Y bueno compañeros, lo continuamos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior compañeros Nos quedamos en que queremos buscar alguna manera de convencer a Ring de que juegue en la partida que tenemos que hacer dentro de dos días ¿Por qué tenemos que convencerla? Por el simple hecho de que tiene miedo ¿Por qué tiene miedo? Porque en el capítulo anterior Kioske nos dijo quienes van a ser nuestros adversarios Y no son ninguna broma, son digamos los mejores de su zona Vamos a decirlo de esta manera para que suene ahí bonito y suene alto clickbait Y les den ganas de ver el capítulo anterior, de saber quienes son los que nos vamos a enfrentar Y nada, ahora si que si compañeros, dejo de perder más tiempo y vamos a comenzar el capítulo de hoy Que tengo muchas ganas de avanzar Ya tengo muchas ganas de llegar al momento en el que el juego se divide dependiendo de la ruta que hayas elegido Pero bueno, en fin ¿Sabe manejar a su hermana sorprendentemente bien? Comenzó a pensarlo un poco y... Entendido Asintió Mientras vamos de vuelta al aula Creo que escuché a un gato llorar ¿Estaré escuchando cosas? No Definitivamente es un llanto ¿Qué pasa Ricky? ¿Eh? No, nada ¿Buscar al gato o regresar al aula? Vale, esto de buscar al gato es igual por ruta de alguien Y no, no de Rin Vamos a buscar al gato Adelántate ¿Por qué? No es nada Claro Masato continuó caminando por el pasillo Decepcionado No es que no quiera ir con él Sino que creo que esto no será algo que él disfrute Así que no hubo de otra Oí algo como el llanto de un animal procedente de los arbustos Y luego un crujido ¿Oh? ¿Oh? ¡Uah! Haruka-san de repente asomó la cabeza de entre los arbustos ¡Ah! ¡Vaya susto! Así que solo eres tú Haruka-san ¡Qué grosero! Entonces ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo ahí? Perdón ¿Ah? ¿Ah? ¿Le adeo la cabeza con curiosidad? ¿Qué estaba haciendo yo aquí? No deberías preguntarme a mí Supongo que no debería Ahm Ven conmigo un segundo Me hizo señas desde los arbustos ¿Ah? Está bien Pero ¡Uah! Sujetó mi mano y me jaló hacia los arbustos Crujido, crujido ¡Au! Se me encajó una rama No te pongas tan brusca repentinamente Perdón, perdón Ella también está cubierta de hojas ¿Qué? ¿Qué? Ahí, ahí ¿Qué? ¡Oh! ¿Gatos? Ahí había un montón de gatitos llorando Lo que escuché antes deben haber sido ellos Me debe haber vuelto sensible al maullido de los gatos Ya que Rin siempre está rodeada de un montón de ellos ¿Dónde están sus padres? Había bastante espacio Pero estaba un poco apretado para dos personas Es lo primero que me pregunté Se ven muy débiles Me alegro de haberlos encontrado Pero ahora no sé qué hacer En verdad era una situación preocupante Si el olor a un humano se pega a un gato Puede que su madre no lo reconozca más Explicó por qué No los había tocado Pero si los dejamos solos Seguirán debilitándose ¿Tú también lo crees? Los gatitos seguían llorando mientras los veíamos Lloraban Pero no trataban de moverse Mostrémoselos a Rin Puede que ella sepa qué hacer con ellos ¿Tienes un pañuelo, Haruka-san? Tengo uno ¿Quieres usarlo? Sacó un pañuelo a cuadros blanco y negro Lo tomé y envolví al gato con él ¡Oh, Riki-kun, muy guay! Eso no puede sentirse ¡Oh, Riki-kun! ¡Buena idea! De esta manera no se quedarán con nuestro olor ¿Pero qué hacemos con el otro? Usaré mi pañuelo Le dije mientras le entregaba cuidadosamente El gatito envuelto en un pañuelo Bueno, busquemos a Rin Nos abrimos paso entre los arbustos Y nos dirigimos al dormitorio de las chicas ¡Ah, Rin! La llamé cuando alcancé a ver su espalda Se detuvo rápidamente Haciendo chirriar sus zapatos deportivos ¿Qué haces? En ese instante Algo gris saltó pasando entre mis piernas ¿Eh? ¿Qué fue eso? No hago nada en particular ¡Oh, bueno! Solo estaba compitiendo con Strayca Para ver quién es más rápida No va a regresar Murmuró Mirando hacia otro lado Entonces ¿Qué es lo que? Interrumpió la frase al notar al gatito Que estaba sosteniendo en mis manos Y Como si un interruptor se hubiera accionado en su interior Rápidamente se giró hacia mí ¿Qué le pasó? Los dejaron en los arbustos de allá O tal vez debería decir Abandonaron Estaban poniendo cada vez más débiles Así que queríamos preguntarte qué hacer Ya Yajo Rinchan Yenki Ya Yajo Rinchan ¿Cómo estás? Haruka-san saludó a Rin con nerviosismo Ella le lanzó una mirada a Haruka-san Y al darse cuenta del segundo gatito en sus manos Respondió distraídamente Bien Así es, así es Sí ¿Estás bien? Bien Ah Buen clima, ¿no? Sí, buen clima Se saludaron Pero la mente era muy incómodo Por alguna razón Eso hizo que me diera cuenta De que nunca las había visto hablar entre sí Por supuesto Rin siempre ha sido tímida Pero de alguna manera Parecía que era Haruka-san Quien estaba teniendo problemas Para acercarse a Rin Probablemente todavía están en lactancia Dijo de repente Como si perdiera todo interés en Haruka-san ¿Dónde está su madre? No parecía estar cerca Y los gatitos no suelen apartarse de su madre Tomó al gatito de entre mis manos Y acercó su pequeño dedo hacia la boca de este Con mucho cuidado lo puso en su boca Sería mejor que un veterinario los revisara Justo lo que pensé Espera aquí con ellos por un momento Dicho eso Se alejó hacia los dormitorios Ah, está bien ¿Qué vas a hacer, Rin? Oye ¡Espera, Rin! Se ha ido Rin-chan sabe más que nadie acerca de los gatos Después de todo Murmuró en un tono serio Ahm ¿Puedo preguntarle algo raro? No sé por qué dice Preguntarle de usted Pero bueno ¿Sí? ¿No se te da bien el tratar con Rin? ¿Eh? ¿S-S-S-Sona cosa no es? ¿Eh? No es Eso no es cierto ¿Era solo mi imaginación? Oh, al menos eso me gustaría creer Se rió torpemente Siendo honesta No Sé que podría ser solo cosa mía Pero parece que no le agrada a la gente ruidosa Así que estás consciente de que eres ruidosa Haruka-san ¡Ah, qué grosero! ¡Ah, qué grosero! Lo siento Pero... Bueno... ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Qué es lo que me gustaría? Pero... ¿Negar que lo sabe sería falsa publicidad? Es lo que me gustaría hacer Es lo que me gustaría hacer Me encargo principalmente de causar alborotos después de todo ¿Acaso lo tratas como negocio? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Ahora, vamos a hacer tres setos de 75 días Ordeno en estos momentos un paquete de tres Y le daré gratis un escándalo durante 75 días seguidos ¡Eso no! ¡Sería una total y absoluta molestia! Así que, básicamente, estoy consciente de ello Pero a decir verdad me molesta un poco Tenía una sonrisa en su rostro mientras hablaba Pero sus ojos me parecían serios Rin No creo que ella odie levantar un escándalo Sería genial si así fuera Gracias, Riki-kun Lamento la espera ¡Oh! ¡Bienvenida, Rin! Regresó con una pequeña jaula en sus manos Es una jaula para gatos Levantó un poco la mano derecha Pónganlos dentro Voy a llevarlos al veterinario Está bien, te dejo el resto a ti, Rin Haruka-san y yo pusimos a los gatitos en su interior Después de eso, cerró la jaula Gracias, Rin-chan Sí Asintió con la cabeza Una... una cosa más Hace poco comencé una campaña Dicho eso, sacó una pequeña trompeta de juguete Y la hizo sonar Hizo un sonido increíblemente extraño Puedes hacerlo cuando quieras ¿Verdad, Riki-kun? No estaba seguro de cómo se esperaba que yo respondiera eso Pero tenía un aspecto tan evidente de inseguridad en su cara que seguía el juego ¿Por qué no la intentas, Rin? Ella frunció el... el entrecejo Puso la jaula en el suelo y gimió en voz baja Cambiaba su mirada de mí a Haruka-san Con apariencia perpleja Por... por supuesto, no estás obligada a hacerlo si no quieres Asintí cuando nuestros ojos se encontraron Y ella dirigió su mirada de nuevo a la jaula Todavía se podía escuchar a los gatitos llorar ¿Quién los encontró? ¿Riki? ¿Te refieres a los gatitos? No, fue Haruka-san Ahora miró a Haruka-san Quien parecía retroceder ante su mirada Eres increíble por notarlos Dijo, volviendo sus ojos a la jaula de nuevo Increíble Increíble En... ¿en serio? ¿Lo crees? Increíble Bueno, tienes razón Probablemente eres increíble Normalmente nadie escucharía un maullido tan leve Rin levantó la cabeza Llena de determinación Estos pequeños te están agradecidos Pienso lo mismo Así que... Era como si estuviera dándole voz a los sentimientos de los gatitos Haruka es increíble Es lo que dijo Escuché a Haruka-san suspirar Gracias, Rin-chan Sí Bueno, tengo que irme Sí Cuento contigo, Rin Déjamela a mí Con una pronta respuesta Se dirigió hacia las puertas de la escuela Sujetando la jaula con ambas manos Dijo mi nombre Sí, lo hizo Esto es un logro para Rin Ay, Dios Rin-chan dijo mi nombre Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué es esto? ¿Mi corazón late con fuerza? ¿Es esto? ¿Amor? No lo creo A pesar de sonreír con ironía Me alegré de ver a Haruka-san tan llena de felicidad Puntos suspensivos Acabaron las clases Muy bien Vamos a la práctica, Riki Eh, práctica A ver, a mí no me molesta Pero siento que extiende los videos quizá un poquito de manera innecesaria Pero ya hay muchas personas Y pues, bueno Supongo puede ser divertido el ver qué pasa Si mando a la pelota hacia la dirección de alguien Veamos a ver qué pasa Hostia Empezamos mal Porque obviamente pasa algo diferente dependiendo a quién le dé Si es que le doy a alguien Porque ahí estoy a punta de darle a tres Y no pasa absolutamente nada Pero bueno Obviamente lo que tengo que intentar es que Kyosuke la tape Así, exactamente Hostia, levantó la gita Pobrecito Pero es que no sé cómo controlar el bate Es medio raro Creo que iba hacia Komari No sé si la pisaría Oh Diva Porque dice Diva Esa no era falla a propósito Es que está medio raro Hostia Vale, creo que si quiero que se vaya por la derecha Le tengo que dar como por aquí Medio raro Hostia, este casi me da a mí No Le tengo que dar en verdad con la orillita del bate Es medio raro Hostia, casi le doy a Waifu A la Waifusita Hostia What the fuck ¿En serio? Eso se fue super a un nookie Hostia, esperense, esperense Esperense que se viene Una chida Eso como me molesta Como estoy presionando control Para Pues para moverme Me molesta mucho que sale diálogo y se salta Hostia se dijo algo importante Pero bueno, no fue mucho diálogo Pero holy shit Y ni siquiera Creo que fue Algo exclusivo por darle al A la bola tan rápida Oh Casi me la madrido Pero tiene altas skills Así que compañeros Lo lamento por eso Pero creo que no lo puedo repetir Hostia Fue simplemente porque detuve su bola rápida No es por parte de la historia Creo Pueden poner el video en punto 5 E ir pausando Si quieren intentar leer Pero según yo No es nada importante Ya no voy a presionar control Compañero suicida Esto es para aumentar la defensa O sea Esto lo hice a propósito Sería bueno que dependiendo De lo que hagas Te aumentaron los stats Pero es al azar Creo No, no afecta Creo Insisto Creo Bien Tomémonos el primer descanso aquí Las chicas se reunieron En la esquina del campo De béisbol a charlar Obviamente Vamos a ir a ver De que hablan Y yo creo que ya con eso Dejamos aquí el capítulo de hoy Una pena que no pueda ver Que me dijeron O sea Puedo regresar el chat Pero no todo Ah si Oh Eso de ahora No fue una bola curva Es lo que les digo Era exclusivo No Estaba imbuida Con el espíritu De los gatos Por eso Es una curva Ronroneante Está bien eso No necesitas buscar Mi aprobación Con esos ojos Tan brillantes Cada vez Y vale Y ya después Empieza lo del título De que desbloquea La habilidad Ronroneante Supongo Vale Y a ver De que hablan Al final No nos quedamos Con la duda Al cual Eso es chido ¿Quieres saber Sobre qué deberías pedirme Consejo Asintió Con sus cascabeles Resonando Esa es una pregunta Bastante engañosa ¿Qué debería preguntarte? Básicamente Deberías decidirlo Antes de preguntar No ¿Es una verdad ¿Es una verdad Es una verdad ¿Es una verdad Espera En cierta forma Esto puede ser Lo correcto Interesante Tu pregunta Es una proposición Filosófica Rin inclino su cabeza Con duda Bueno Supongo que la razón Por la cual Rin Le está preguntando A Kuruguaya-san Es solo porque Todas lo han hecho Como sea Esperaré Para ver En mi opinión Mucha gente Está preocupada Por su relación Con los demás Así que no es algo Malo Sobre lo que preguntarme ¿Relación? ¿Qué tipo de relación? Como cuando quiere ser Más amigable con alguien Suena bien Tiene una sonrisa Satisfecha en su rostro Esta One-san También está feliz Por ser de ayuda ¿Qué debería ser entonces? Déjame ver Para empezar Añade Opo Cada vez que Comari Diga P Entendido Un momento Eso no tiene nada que ver Con su pregunta Nomás Humus Por favor Oh Dios Ya se fue Tomémoslo con calma Y veamos Y veamos que pasará Caray No entiendo Por qué Esas chicas Siguen cada sugerencia Tuya Sin siquiera Detenerse a pensar Estás pensando ¿Qué diablos Le hiciste a mi Rin? Te voy a patear El maldito trasero Maldita sea ¿Verdad? Por supuesto Que no Y ella no es mía De principio a fin No creo haber dicho Nada erróneo Bueno Aunque admito Que todos mis consejos Han sido bromas Sí Es un problema fatal Muy bien Bueno No sería una mala manera De mejorar tu relación ¿No crees? Lo que les he dado Son solo oportunidades De tener conversaciones Con otras personas Puntos suspensivos Sí Es cierto Ahora Estoy esperando ver La reacción de Komarikun Al final Sospecho que es El único propósito Que tienes Sí que es una chica Muy capaz Cuando se trata De cosas así Vale Vemos que pasa Yo dejo aquí el capítulo Lo doy La optimista chica Apareció otra vez Hoy es otro día soleado Komarikun Komarikun Juguemos a atraparla Sí Opo Mi habilidad en el béisbol No ha mejorado tanto Como la tuya Komarikun ¿Hay alguna buena manera De mejorar? Buena manera Supongo que es Po Opo Me da un sentimiento Tan horriblemente Incómodo Komarikun Salió corriendo Entre lágrimas Oye Komarikun Se fue Pues ya está compañeros Dejo de extender más este video Espero les haya gustado Espero les haya entretenido Y nada Nos vemos mañana En el siguiente Pobrecita Komarikun Holy shit Pero pobrecita Nos vemos mañana Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran SonQuri Medic Todopak